Música A solo unos días de que se ha instalado en Cuba la mesa de negociación, las FARC arremetieron contra el pueblo colombiano, con ataques a varias poblaciones a lo largo del territorio nacional y con el anuncio de un faro armado en el Chocó, están tratando de demostrar todo el poder que aún tienen. Al gobierno colombiano, tan próspero como siempre, lo único que se le pasa por la cabeza es tal vez no sentarse a negociar nada. Para los optimistas del proceso de paz, deberíamos aguantarnos todo esto que nos está pasando y buscar una salida negociada. Para los pesimistas, ellos ya lo habían predicho, y lo único que hay que hacer es exterminar a todos esos guerrilleros a punta de paz. ¡Paz, paz, paz! ¡Paz, paz! Lo más triste de todo esto es que en la mitad de todos esos pesimistas y optimistas que están sentados en sus escritorios, se encuentra la población civil y afectada, que lo único que busca es tranquilidad y justicia social, ya que la paz, esa que le vienen prometiendo desde hace más de 20 años, posiblemente no va a llegar. En medio de toda esa confianza inversionista que hoy se pregona en el país, Interbolsa, una de las firmas que más se mueve en el mercado bursátil nacional, fue intervenido por la superintendencia financiera por su iliquidez. Este caso se está ventilando como uno de los descalabros económicos más grandes de los últimos tiempos, puesto que involucra a más de 50.000 inversionistas. La superintendencia financiera, en todo este proceso de intervención, busca liquidar la empresa, para ver si así le salva unos cuantos miles de millones a nuestros pobres inversionistas. En una entrevista concedida al periódico El Colombiano, el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, salió a mostrar cuán desentendido está la situación actual de la ciudad y las soluciones que hay para los problemas coyunturales. En dicha entrevista, salió a defender a su administración y a decir que ésta se había pasado todo este tiempo planeando. Y como las cifras lo pueden todo, seguro se van a inventar una nueva manera para medir los muertos y que todo este conflicto se perciba de manera distinta. Pese a que el Gobierno Nacional firmó un acuerdo con la Zonal Judicial para detener el paro del sector, algunos trabajadores no aceptaron dicho acuerdo y continúan en paro. Cifras multimillonarias se mueven en este acuerdo y parece que no son suficientes, pues la rama judicial se ha mostrado un poco problemática con respecto a que ya no hay plata para saltar la brecha que se ha presentado. Se habla de pérdidas de 2 mil millones de pesos diarios. ¿Y quiénes pierden? Pues todos. ¿Y quiénes pagan? Pues todos. En Santa Rosa de Osos fue perpetrada una masacre donde murieron 10 jornaleros que cayeron víctimas en manos de extorsionadores que hoy se llaman Bacrims, pero que son tan parecidos al paramilitarismo que a veces se hace tan difícil distinguir unos de otros. Y como aquí estamos acostumbrados a que le cambiamos el nombre a una problemática y ya la solucionamos, pues no señores, así no es. La gente se sigue tomando la justicia por las manos y se la sigue dando de justicieros matando a todo el que se le atraviese. Y si no vea lo que pasó en San Jerónimo, donde murieron cuatro personas para vengar la muerte de uno. Todo porque aquí la justicia ni cojeando llega. ¡Suscríbete al canal!